Cruz Azul pudiera tener un tercer campeón de goleo mexicano. Sí, sí, de acuerdo, no son muchos mexicanos, de acuerdo. Jeremy Márquez abriendo para Murillo, Murillo individual, sigue Murillo, sigue Murillo, Sammy, Kevin Mier, penal o no, penal o no, sí, dice el árbitro. Penalty, como auténtica mala, aparece el venezolano, sale Kevin Mier, lo derriba dentro del área y esto es Penalty Hugo. Este es el Murillo que vimos como jugador muy importante en el Atlético de San Luis y que aquí a cuenta gotas nos había regalado este nivel futbolístico, no hay absolutamente ninguna duda de que es Penal, clarísimo. Como se sale del rango recto de la portería, por eso va a ser solamente de amonestación, porque en lo contrario, incluso con la posibilidad de que fuera Penal y Tarjeta Roja, la violencia de la falta también es considerable, llega tarde, no hay absolutamente ningún cuestionamiento y ojalá y Murillo no tenga ningún problema, sobre todo con el tema de la caída, porque incluso en la caída veíamos como quedó completamente descompuesto. No, se lo lleva, se lo lleva puesto Mier, sí. Para poner en ventaja a los zorros de forma, pues quizás sorpresiva, sí para muchos, apenas a los 12 minutos de arrancado este cotejo, allá viene el mudo Aguirre, mudo contra Mier, el mudo, el disparo, el mudo, gole, gol, gol de la clase, con tercero, tienes el fútbol en tus manos, el mudo engaña, Kevin Mier lo pone a poste contrario y los zorros, los rojinegros ya habían enseñado una al arranque del partido, ya habían tenido una y ahora en esta envasa la velocidad, al vértigo que le pone Murillo, aparece el penal y el mudo Aguirre lo cobra de forma perfecta para que el rojinegro ya esté ganando aquí en la cancha del Estadio Azul y este es un gol por la salud, gol que beneficia con cinco cirugías de paladar hendido a niños de zonas marginadas de nuestro país, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, Hugo. Es una impecable ejecución del mudo Aguirre que sigue confirmando que esta es su mejor campaña como jugador profesional, sexto gol en lo que va de la temporada a pesar de que se perdió por lesión cuatro partidos, hay un amague en la mirada, hay un amague en la dinámica corporal, termina siendo engañado el guaraneta Kevin Mier la pelota al sector contrario, que bien se va a poner el partido. La Liga MX se vive en VIX, disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma, recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de La Liga MX.